El ángel del Señor anunció a María y concibió por obra del Espíritu Santo. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, inunda toda la humanidad con las gracias de tu llama de amor, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. He aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, inunda toda la humanidad con las gracias de tu llama de amor, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, inunda toda la humanidad con las gracias de tu llama de amor, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas de Jesucristo. Derrama, Señor, tu gracia en nuestros corazones, que habiendo conocido la encarnación de Cristo tu Hijo por la voz del ángel, por los méritos de su pasión y cruz, hemos llevado a la gloria de la reflexión por el mismo Jesucristo nuestro Señor. Amén. María, Reina de los Santos Ángeles, rogad por nosotros. Jesús, María, osamos, salvad almas.